La reina de la música popular nuevamente pisa fuerte con sus canciones. Arely Senao llega con Su más reciente sencillo con el que llegará a millones de hogares a tocar corazones. Amor de hospital es una canción basada en la historia de una vida real. De hecho, a la persona que le compuse esa canción, de esa historia, se llama Consuelo. Además de este lanzamiento y su nuevo álbum titulado Mi Historia, Arely es la única artista colombiana que se ha dado el lujo de grabar en el estudio Rancho Viejo del maestro Vicente Fernández. Mira, grabar en el estudio del maestro Vicente Fernández con el María Chivargas, con todo su equipo de trabajo, es para mí una bendición muy grande. Es un regalo de la vida. Creo que es un premio a tantos años de esfuerzo, de sacrificio, de lucha. Dejando su buena música para alegrar el alma y amenizar estos momentos difíciles que vive el mundo a causa de la COVID-19, que también golpea a la industria musical. Creo que los artistas estamos pasando por uno de los momentos más difíciles en nuestra historia. No solo los solistas, los cantantes, sino todo el equipo de trabajo que hay detrás de nosotros. Añorando volver a escenarios en Colombia y el mundo, por ahora Arely Senao seguirá compartiendo lo mejor de la música popular en plataformas digitales. Cuando me abraza, mi tiempo pasa en un segundo. Y debido al confinamiento que vive el país, la reina de la música popular tendrá un gran concierto virtual este 4 de julio, que contará con la mejor iluminación, escenografía y sonidos, por lo que sus fans podrán acceder a través de latiquetera.com a uno de los shows que promete quedar en la historia de la música popular. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.